Bienvenidos, bienvenidos a un programa más de ParMotor, el 2, vamos avanzando, y como verán, también hemos ganado en público asistente, no, sino de entrevistados, además yo no tengo ni micrófono, por lo cual ya hoy no trabajo y me dedico al vino. De izquierda a derecha, Valentín Requena, bien, muy bien, gracias, Jorge Armenteros, bien, muchas gracias, vamos, Charlie Barazal, bien, vamos ya, y por último lugar, a Ramón Biosca completamente recuperado sin sombrero, bien, y lo bien que le queda el sombrero, claro, oye, otro día me lo traigo, claro, oye, tú, tu marca personal, hemos venido a hablar de mujeres, de restaurantes, o de qué hemos venido a hablar, oye, hablando de restaurantes, qué bien estamos aquí, qué sitio más bonito, y cómo se cena, que estuviste tú el otro día, que lo he visto yo por ahí, hecho. Sí, lo has visto, lo has visto. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. ¿Recomendable? Sí. ¿Dónde? Hablaré yo con mi amigo, el que manda aquí. Sí. Él ha trabajado aquí, me lo ha dicho cuando esto era otra cosa. Sí, y habría más tarde. ¿Correcto? Correcto. Grandes actuaciones aquí. Mucho más tarde. Sí, sí. No, no, no estaríamos para grabar un programa, pero bueno, no. Bueno, algunos no, algunos no. Seguramente no. No, mejor no. Mejor que no. Bueno, aquí vamos a hablar, como siempre, de motor y de golf. Correcto. Y de golf, como hablábamos el otro día, no hay que saber, hay que tener el teléfono el que sabe, y los que sabéis hoy son vosotros. O sea, ¿por dónde empezamos hoy, Charlie? Valentín ha hecho golf, Fórmula 1 y motos, ¿a que sí? Y ha hecho de todo. Bueno, te puedo decir que ha hecho water polo, hockey, esquí, lo que quieras. Así que es nuestro comodín. A la carta, Valentín es a la carta. Claro. No, yo es que soy un insensato. Y entonces... Vale, varias del motor, desde motonáutica. Es verdad que se daban alguna vez alguna carrera. Sí, sí. Yo he hecho varias de motonáutica y bueno, y luego ya, pues Fórmula 1, estuve haciendo las motos y Fórmula 1. No hice muchos grandes premios. Hice tres o cuatro solo, porque es que ya no podía ser, claro. Yo te recuerdo haciendo ese Fórmula 1. No, pero no. No daba más a más, ¿no? Aquello que era, hay que hacer esto, llamada Valentín. No, lo que pasa que, hombre, cosas de motor, si había alguna especialidad, por ejemplo, el primer día que me dijeron a mi motonáutica, y dije, ¡buah! ¿y eso qué es lo que es? Pues entonces... Empiezan por moto. Exacto. Y nada, me fui a la Federación Española y allí me dieron, vamos, unas clases, me hicieron un curso intensivo, estuve viendo vídeos y tal, y cuando llegué, hombre, y además tenía un asesor y tal conmigo, o sea, con lo cual quedó bien. Eso fue la primera, yo luego ya las otras ya fueron... Rodadas. Sí, sí, pero es un deporte muy interesante la motonáutica, ¿eh? ¿Tiene soquel? Hombre, allí en el Guadalquivir, en Sevilla, y en los pantanos del Barrio de Luna, en Zaragoza, en el Ebro, en fin, y había bastantes, y lo que pasa es que son unos aparatos impresionantes los bichos esos, ¿eh? Y yo recuerdo haber visto, sobre todo, la clave está en el giro. La clave está en la hélice. ¿En la hélice? En la hélice, que eso lo guardan como un secreto... ¿Como las quillas de la Copa América? Exacto. O sea, la hélice siempre, aun cuando sacaban el barco, en el pantalán, aun cuando lo sacaban, siempre había un trapo en la hélice. Nunca se veía la hélice. Podía ser de tres, de cuatro palas, pero depende de los grados que llevara, en fin. Bueno, que la competencia no copiara. Hombre, claro. Esto de la motonáutica fue en lo que se mató el marido de Carolina de Mónaco, ¿no? Sí, pero era la Fórmula 1 del marro, además. Sí, pero eran la clase offshore. No, yo lo que hacía era lo que era el equivalente al Fórmula 1, ¿sabes? Era el Fórmula 1. Yo una vez subí y, bueno, aparte de que tenía que llevar un arnés y había unos asideros para que el pasajero, en este caso, para pasarla mal, tenías que agarrarte porque en los giros la fuerza centrifuga te sacaba para afuera. Madre mía. Yo tengo un recuerdo ese de... No, no, aparte del cinturón, un arnés y luego había dos asideros para agarrarte. Cuando tú cogías aquello, pues en el viraje, porque es que si no salías disparado, ¿eh? Yo es lo que recuerdo, que los virajes eran muy bruscos. Es terrible, es terrible, porque tomaban unos virajes a una... O sea, el radio de curva era muy cerrado, pero a un cisco impresionante. Pero esto ya no sale en ningún sitio. Es increíble, es que lo que no sale no existe. O sea, al final... No, no, es que en aquella época, pues Televisión Española, pues daba muchas cosas, daba muchas cosas que ahora no, ahora es inviable, ¿sabes? Ahora es inviable. Porque tiene que haber alguien que lo produzca y tal, y no sé qué. Y luego el tema de los derechos, que todo esto ya ahora cuesta... Sí, bueno, pero ahí después, en aquella época, te estoy hablando de los años 80, principios de los 90, bueno, el tema de los derechos no era casi como ahora. Hombre, había derechos en cuanto a las cosas gordas. Fórmula 1, las motos, el fútbol, todo esto. Pero deportes minoritarios, los derechos no... O sea, iban allí, precisamente, a suplicar que se diera y tal. Es que lo hablábamos el otro día, el programa aquel que había en la 2 de Televisión Española, el Estadio 2, que el sábado, desde por la mañana hasta por la noche, veías todo tipo de deportes. Y el domingo también, efectivamente. Sí, sí. Qué maravilla, eso se ha perdido al final. Sí, porque ahora mismo es... Hombre, está teledeporte, que sin el deporte 24 horas. También es verdad. Pero está más fragmentado todo. Bueno, no, no más fragmentado. Mucho tenis. Tenis a tope. Sí. Pero vamos, ahí programas, o sea, deportes de motor se dan muchos, ¿eh? Muchos. Desde Superbikes, las motos se dan un día después. La Fórmula 1, la Fórmula E creo que también se da. La Fórmula de camiones, que ya había visto. Sí, sí, o sea, se dan bastantes deportes de motor. Se da... Mira, el otro día estaba haciendo zapping y era el Mundial de Enduro, una de las pruebas del Mundial de Enduro. Tienen también el Mundial de Trial, en fin. Que no solamente son las cosas archiconocidas, ¿no? No, no, sino deportes de motos o de coches. Por ejemplo, el Mundial de Rally creo que también lo dan. No es que lo vean. Un resumen. Le dan un resumen. Pero bueno, ya por lo menos tienes algo. Mejor que nada y que no se vea. Porque es lo que decíamos, lo que no se ve no existe. No, no, evidentemente. Lo que pasa es que ahora es un carajal. Porque para ver el golf, tienes que tener el canal de golf de la plataforma tal. Quieres ver las motos, tienes que tener la otra plataforma. Quieres ver el fútbol, otra más. Entonces, al final, dices que más que una tele, tengo que tener un ordenador. Sí, sí. Con el salón. Me ha ganado una posición, perdonadme. No sé si habéis visto el material. El día iba a acabar hoy. Yo estaba hablando con vosotros, porque me estabais whatsappeando en ese momento, intentando comer. Me habéis whatsappeado los tres. Y entonces, ha acabado con John Rahm y con una medalla de plata de Waterpoll. Y con eso ha acabado el tema. Hemos ganado una posición. Es decir, normalmente, o no se salía, o salía el último. No, pero por ejemplo, lo de John Rahm en este campeonato del mundo, de Tennessee, o sea, se ha estado dando noticias en todos los telediarios de televisión española. Los otros no los he visto. Pero evidentemente, es normal que este chico, con la edad que tiene, pues está haciendo lo que está haciendo. Y eso que, cuando centre un poco lo que tiene encima de los hombros y tal, será la bomba. Pero, yo quiero decir una cosa. Yo lo veo mucho más tranquilo que hace ocho meses. No, pero porque ha tenido un equipo de gente... Claro, claro, tiene un equipo de trabajo detrás que le está llevando. Y yo creo que eso le va a ser mejor jugador todavía. Pero vamos, ayer yo lo que... Vamos, ayer, en estos cuatro días lo que he visto, que ha mejorado mucho con el Paz, muchísimo. Muchísimo. Yo le vi meter dos o tres puros y digo, ¡guau! ¡Mamá, lo mío! Sí, porque además tiene ese punto de las rachas, de estar enchufado cuatro o cinco hoyos, que mete todo. Sí, sí, lo que pasa es que le falta lo que le falta a muchos, es decir, la constancia. Cuando hay jugadores que el rictus, y como se dice en la tele, no descomponen el plano nunca, hayan hecho un eagle o hayan hecho un doble bogey. O sea, ¿qué les ves? A lo mejor que cuando... Por ejemplo. Yo, sí, claro. Sin embargo, lo que hay que saber es rehacerse cuando has hecho un bogey... Olvidarte. Olvidarte, porque es que haces otro y ya se acabó. Entras en la espiral. Eso es lo que le pasa, por ejemplo, a Sergio García, sin ir más lejos. Y a John Ramos le pasaba. Y el otro día le pasó algo de eso también. Sí, pero yo... Venía de hacer Verdi, 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 y zumbó y ¡baf! Y dije, ¡guau! Eso es lo que un jugador de golf, aparte de tener talento y ser bueno y tal, tiene que controlar eso. El coco. Sí, yo creo, yo vuelvo a insistir que creo que está mucho, mucho, mucho mejor que hace un año. Sí, sí. Pero mucho mejor. Sí, seguro. Y va a ir mejorando. Además, mira, yo creo que el Cádiz, el Cádiz le está echando una mano, aparte de todo el equipo que tiene detrás. Ayer creo que fue, sí, o antes de ayer, hubo un momento que hizo un bogey y además fue de pura mala suerte. Se miraron los dos y se echaron a reír. Como diciendo, es lo que hay. Y el siguiente hizo una salida de esas suyas que metió un bazoca tremendo y tal, e hizo Verdi. Lo comentábamos en otro programa, que lo estuve siguiendo en Valderrama, y tenía que estar ajustando, por lo que nos contó el hombre de Pozo Blanco, que me da la sensación que está, de cara al Open Británico, tirando el drive más bajo, por el tema del viento y demás. Entonces tenía que estar ajustando cosas y para eso le valió todo lo de Valderrama. Pero hablaba muchísimo con el Cádiz, muchísimo, mucho más de lo que le has visto en la tele y de repente en el campo le veías continuamente, y pensándose mucho en los golpes, espérate, así. Y en cambio el otro día en el Open Británico, Sergio García, al Cádiz lo que hizo fue tirarle uno de los palos. A su hermano. A su hermano. A su hermano. Por eso se lo tiró. No te confías a la escuela. A su hermano. Por cierto que eso se ha hecho viral. Claro, yo que no soy mucho de golf, todo se andará. Enredo, claro. Ya estás ahí. Me llamó mucho la atención porque me llegó ese vídeo y no sabía ni siquiera que era el hermano. No, es que en la familia el que iba, el padre, o en el padre, estuvo de cada día aquí en el club de campo. Entonces ya cuando parece ser, cuando ya se casó y tal, se fue de profesional y se fue al campo de Castellón. Y que sé que ahora es de ellos el campo. Y el que estaba previsto que fuera el padre, lo tenía todo encaminado, era el hermano. El hermano. Sí, sí, era el hermano. O sea, se le dio ahí un renacuajo y empezó a ganar. Y este la leó. Se ha hecho viral entonces diciendo, mira cómo le tira el palo al Cádiz, pero realmente hay confianza. Este las ha tenido de a kilos por ahí. No hace mucho. Ha habido jugadores que han roto palos en el RIT, el otro día en el pelinitánico partió un palo. Pero partirlo como las... Sí, sí, sí. Como la raqueta de McEnroe. No, no, no. Se cruzó y dijo, este ya no juega conmigo. Se acabó. ¿Esto es sancionable? Tiene el código ético, o sea, el código ético, sí, sí, les pueden. Sí, les pueden. En el circuito americano, sí. Porque es un mal ejemplo sobre todo para los niños. Claro, claro. Porque muchas veces, yo recuerdo una vez una frase que no es reproducible aquí ahora, en este canal tan selecto de Sergio García en un torneo y vamos a que yo fue ir. Porque además es que no sabe, si no lo saben o en ese momento no se acuerdan, de que tienen micrófonos y cámaras por todos lados. O sea, ahora mismo, y sobre todo la realización que hace la CBS en Estados Unidos es algo... Tremendo. Bueno, Valentín, nos la cuentas ahora en la pausa publicitaria. Sí, sí, lo habéis hecho muy bien. Ahí, ahí. Ahora sin micros. Y rompemos el pano y síganme los consejos. Volvemos ahora mismo. Si no quiere que le persiga, que corra detrás de usted, suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y a Épica Española. ¿Han visitado Antequera? Vengan con nosotros a alguno de nuestros programas, el mejor campo de golf. Uno de los mejores campos de golf de Lucía y sin duda de España y de los mejores de interior. Antequera, golf, merece la pena ser visitado. Golf Antequera. Además, el complejo cuenta con un hotel de cuatro estrellas y uno de cinco. Hotelantequera.com es el hotel de cuatro estrellas magnífico, con una suite maravillosa, es el que merece la pena que visite. Y el hotel de cinco es el hotel La Madalena, con una página web donde encontrarán todas las ofertas, hotellamadalena.com. Y además tres restaurantes, el refectorio del hotel La Madalena, el propio del hotel Antequera. Y por último, el primero, segundo, siempre está ahí del golf, el propio golf. Y sin duda uno de los mejores restaurantes de Málaga y también de Andalucía y de toda España. Visiten Antequera. Escuchas y ves. Coaching golf, radio y televisión. Antequera golf. Mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de La Madalena. Y tres magníficos restaurantes, completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dicen en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercantía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Bueno, pues que yo también veo y escucho Coaching Golf en televisión en YouTube. La campanita me gusta. ¡SUSCRIBETE! Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. ¡Te sorprenderás! Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Les he dicho una cosa. Suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase. Suscríbase. Y también a Coaching Golf Radio y Televisión, Televisión Golf y por supuesto a Radio TV Golf. ¡Ay, pero me caigo! ¿Están buscando un torneo? Pues visite greensidegolf.es, el mejor torneo de golf, los mejores torneos de golf y el mejor organizador de torneos. Es un nuevo concepto en torneos de golf. Mereza la pena que vayan a los torneos de Greenside. Visiten la página web y verán todos los torneos que tenemos por delante. ¿Les gusta jugar al Pichampat? ¿Les gusta jugar 18 hoyos en Andalucía de Pichampat? Pues eso lo pueden hacer en un sitio. www.bibbyhouse.com. El Bibi House es el único sitio de Andalucía de los 102 campos que hay de 18 hoyos de Pichampat. Visítenlo, les va a encantar. Tenemos un nuevo programa en Bangkok Foundation. No se lo pueden perder. Como no se pueden perder, pedir a este gran local de Cipriquintas un amigo mío personal que le agradezco mucho que nos permita grabar aquí. ¿Cómo Silk & Soya? Silk & Soya es otro de los restaurantes de Cipriquintas. Mereza la pena que lo visite. Estábamos escuchando los consejos y estábamos metiéndonos con gente. No, no era eso exactamente. Estábamos hablando de cómo se hacen determinadas jugadas, no solamente en el golf, sino, ¿verdad, Valentín? Sí, también en Fórmula 1 y en la moto. Bueno, es que hay que tener en cuenta que los que se suben en un coche o en una moto son humanos, ¿no? Y hay... Mala leche a veces. Bueno, hay... Como todo. Yo creo que tenemos mala leche en un momento determinado. Jorge y yo somos unos santos. Tensión. Pero hay momentos, hay mucha tensión, hay mucha tensión y sobre todo muchos intereses. El que un equipo haga un puesto o haga otro supone mucho para el año siguiente. Cuestión de contratos, publicidad, etcétera, etcétera. Y para el propio piloto, además. Y para el propio piloto, claro. Por eso digo que es que es... Y siempre, hombre, lo que pasa es que estamos hablando ahí de deportes de riesgo, ¿no? Y el golfo, pues, teóricamente no es un deporte de riesgo, aunque en la práctica sí lo es. Pero no es lo mismo, ¿no? O sea, es un deporte en el que es individual, que juega el jugador contra el campo y, sin embargo, en una parrilla de motos hay 30 tíos que van a complicar toda la vida, ¿sabes? Yo saliendo, saliendo, nunca me dio por eso, no me ha vuelto a hablar. Saliendo estaba a mi derecha, un poquito detrás, y conseguí darle un hombrazo y no me ha vuelto a decir la palabra. ¿De darle? Al salir, salí mal. Yo la pelota fue para atrás, le di, la paró, le cogió la cara, le di el hombrazo y no me ha vuelto a hablar. Así que es deporte de riesgo, el carácter, que es por donde iba, tiene todo sexto, mucho carácter. Hablando de riesgo, ¿tú eres más motero o cochero? Motos, motos. Es lo que he hecho siempre. Y decías antes que el golf es un deporte de riesgo, y de moto obviamente lo es, no es deporte porque para algunos es necesidad para desplazarse. ¿Tú dices que contaba antes una anécdota que para ti ha sido más peligroso el golf? Sí, porque yo llevo, pues, muchos años en moto, ¿no? Y me he caído, lo que pasa es que he tenido la suerte de no romperme un hueso, y se me van jugando al golf, en Aguilón me he caído por un barranco y me he rompido huesos del pie izquierdo. O sea, entonces, ¿qué tiene más riesgo? ¿El golf o el moto? ¿Dónde te has hecho el daño, lógicamente? Tú fíjate y yo decía, bueno, pero es que esto no se lo digo a nadie porque me van a decir que eres tonto. Pero o sea, así fue... La pasan más cosas, pues yo recuerdo que tenías que haber venido a un torneo, que era de Pepe Martínez, y no viniste, porque te caíste por las escaleras, macho. Me caí por las escaleras de mi casa, hay que hacer el moto. No, porque Valentín tiene alguna más... No, pero de bajar las escaleras al revés que la gente normal, esto es una cosa... Sí, pero además volando. Sí. Pero Valentín tiene más cosas, ¿eh? Porque yo no he visto a nadie que ha vuelto un buggy como él. Ah, ¿un buggy o un buggy? No, perdona. Vamos a ver. Ese buggy, yo lo levanté un poquito. Bueno, sí, un poquito. Y un socio que venía a pegar... Un inconsciente. Un inconsciente. Un agitario. Sí, pero bueno. Esos son... O sea, que tu deporte de riesgo es el golfo. El golfo es un deporte de riesgo, ¿eh? Ahora es un deporte maravilloso. Menos mal que he dicho eso porque me vais a quitar las ganas. Voy a lanzarle. Oye, que voy a empezar a darle algo. No, no, no. Debes jugar algo. Sí, ya lo sé. Ya, ya, ya. Pero te voy a decir una cosa. Yo le digo a mucha gente, como tú ahora que estás dudando, a ver si juego o no juego. Yo lo que sí te digo es que si no quieres tener adición a algo, no empieces. Correcto. Eso es verdad. Porque como empieces... Ya lo sé. No paras. La liarás. Mira, yo cuando... Yo empecé a narrar golf en la tele en teledeporte al principio, antes que a jugar. Y resulta que... Bueno, ahí en Televisión Española hay, bueno, un club de golf que tenemos de hace ya 30 años, no sé cuánto. No hice. Y resulta que... Que tienes que jugar, que tienes que jugar hasta que un año vuelvo de vacaciones. Yo vuelvo de vacaciones en diciembre porque, claro, estaba todo el verano. Claro. Y entonces tenía un sobrecito en el que decía, el día tal tienes en el olivar de la enojosa un profesor que te está esperando para que empieces. Bueno. Bueno, nada. Lo suponéis así, ¿no? Era un día de diciembre. Antes en el olivar no existía la cancha de prácticas lo que hay ahora. Era el campo duro y duro. Sí, al raso. Al raso. Al raso rota. Y entonces, nada, yo me presento allí, el profesor, un tío muy simpático, muy amable y tal. Y... Hacía un frío. O sea, un día de esos de diciembre que caía el agua así de lado, ¿sabes? Que te daba y te hacía un cardenal. Y empezamos y yo vengo a darle palos al suelo. Un hierro sí, te me acuerdo. Que más le das y te quedas temblando todo el cuerpo. Todas las articulaciones del hombre, el calco del hombro y yo dije, uff. Y mojado. Y mojado. Hasta que ya tanto empezó a llover que dijo el profesor, bueno, no, mira, vamos allí a poner la casa al club. La parte de abajo, lo que estoy arriesgando de una moqueta. Y os enseño lo del pato y ya... Bueno, bueno, yo dije, joder, todo el gol. No es para mí. Vuelvo a los dos días. Igual. Buah, unos golpes al suelo y tal. Y yo dije, y estaba ya pensando, digo, bueno, ahora voy y ya le digo a este hombre. Y yo dije, mira, yo para esto no valgo. Así que muchas gracias y tal, pero yo me marcho. Y en ese momento le di una bola. Y salió volando y dije, buah. Que sonó bien. Ya no di otra en toda la mañana, pero me fui a buscar un amigo y le dijo, vamos a comprar unos palos ahora mismo. No, no, está tarde. No, no. Ahora, así, ya. Y nos fuimos a comprar unos palos. Y yo sé quién era tu amigo el que te acompañó. Esteban Gómez, compañero de la tele. Bueno, pues, fijaros, eh. O sea, lo que es el tema este, ¿no? Y por eso todo el mundo empieza esto del gol, no sé qué, pero empiezan. Pero yo creo que todo el mundo que juega al gol o ha jugado al gol ha empezado con esa sensación. Porque yo ya lo conté una vez en tu programa. Y yo empecé yendo con Pepe Domingo Castaño a las lomas, a los pares tres. Íbamos tres o cuatro, Montero, Lala, no sé qué tal. Eh, dale, 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 vamos, no sé qué tal. Y enganché una y dije, buah, esto está chupado. Esto es para mí. Esto es para mí. Yo tengo esa anécdota de un amigo que fue a Estados Unidos. Allí tienes canchas para, ah, de seis, ocho puestos. Hay muchas. Y me manda un vídeo, Charlie, mira lo que estoy haciendo. Digo, ¡y se te ocurra! Que como, que te va a entrar en vena que esto es lo que ha dicho Valentín. No, no, es que es muy adictivo, ¿eh? Es muy adictivo. Bueno, pues, toda la semana juega dos días. O sea, no lo puede dejar. O sea, hace bici, nada, hace de todo. Pero el gol no perdona una semana al año. Nunca. Pues fíjate, yo jugué hace muchos años de chaval. Lo dejé por circunstancias de la vida. Y es que lo comentaba con Charlie cuando veníamos aquí a Van Cook. Que es que mi hijo pequeño se ha enganchado a ver el golf en la tele. Y entonces quiere jugar. Y digo, oye, pues ya que te voy a llevar, pues también retomo yo. Claro, pues eso está bien. Claro, buena idea. Y a ver qué tal, a ver qué tal. Sobre todo a los niños es fundamental cómo les guste. Sí. O sea, que hay muchos padres que les obligan. Como nosotros. Ese es el problema. O sea, les obligan. Pero el niño, como disfrute y tal, ahí tiene un camino mal. Además, yo creo que es el único deporte que se puede jugar fumando un puro. Hombre. Y dos. Hay un amigo mío que decía, y digo decía porque fallecí hace años, que el golf es el único deporte que se practica vestido de persona. Se puede fumar y la bola te espera. Maravilloso. O sea, que no hay nadie que vaya allí a quitarte la bola o a quitarte la pelota. No, 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 la bola está allí. Sí, sí, sí. La bola está allí. Bueno, hay hoyos, en los hoyos nueve que siempre pone habituallamiento. Yo te digo que tú lo has vivido. Champán, vino, cerveza, de todo lo que quieras. O sea, te puedes tomar en pleno partido en Jendonic. Bueno, bueno. Vamos, por favor. Ahora, luego ya veremos. Luego ya veremos. Aquí vamos a dejar de hablar de motor. Esto va a ser solo par. Jiménez, vamos con el puro. Sí. Y muchos jugadores. Ahora ya no. Ya no se ve a nadie fumar. Bueno, yo me he sido a rencar el otro día. Y en el senior. Sí. En el 12 senior mejor. Claro, dicen, no verán tres datos, qué mal me da, ¿no? Pero porque está pasando como en todos los deportes, que al final el golfista también se está volviendo un atleta, un triatleta de estos. No, es que no lo son. No, como cuestión de imagen, ¿no? Claro, o sea, sobre todo los americanos que son más estrechos para este tema. Pues a lo mejor el ver allí a un jugador de primer nivel que fume, pues hombre, no es el mejor de los ejemplos. Que probablemente el tipo fume, pero bueno. Sí, claro. Es que el otro día en el Open Británico, en el segundo hoyo. Salga a las siete y media de la mañana. Siete y media de la mañana, se haga así, se haga su paquetito, coge el mechero y hace poca. Después del primer hoyo. Verdi, para celebrar el Verdi. Y se fumó, perdona, yo le conté tres en nueve hoyos. Claro, normal. Uno cada dos hoyos. Hablando de niños que les obligan y tú que conoces más el mundo de las motos, entiendo más profundamente. Sí, sí, no es una excepción. Juguetes rotos. Hablabas. Hay muchos. Ha habido juguetes rotos, bastante gente. Y sobre todo lo que ha habido es, respecto a los niños, es proyectar en los hijos, en el hijo, lo que él no pudo hacer. Bien, bien porque no había posibles o porque no le dejaron en casa. Y entonces, bueno, yo he visto sobre todo velocidad en motocross, en el niño, tal, y el padre y venga, y tal, y enfadarse el padre con otro padre. Sí, pero esto es habitual. Sí, lo gusta el karting también, por ejemplo. Aquí es lo que hablábamos antes del golf, ¿no? De tu hijo. O sea, es decir, si él le gusta y está encantado que tiene para adelante, ¿sabes? Ahora, el decirle, el obligarle y no, ¿qué tiene? No, 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 no. Es que yo creo que en este caso lo mejor, por ejemplo, si tu niño quiere jugar al golf y tiene ganas y le apetece. O quiere correr en el moto o en el karting o lo que sea. Exacto, lo llevas y lo dejas. Sí. Porque los padres que son los que se quedan, esos son los que te meten presión. Claro. Pero te pasan todos los deportes, ¿eh? Sí. Porque donde más pasas en el fútbol. Vete a ver un entrenamiento de fútbol o vete a ver un partido el fin de semana. O sea, el padre se mete con el árbitro, el niño... Mira, yo recuerdo una vez hace años, había en Andorra, antes cuando, vamos, en los años 80 o por ahí, en lo que aquí no había muchas cosas de las que había en Andorra. Entonces había una tienda, la entrada de Andorra, que era tremenda, donde había de motos, luego todo tipo de accesorios, cascos, botas, guantes, instrumentarias, bueno, de todo. ¿Una de los pisos puede ser? Motocara. Sí, creo que en la entrada, ¿no? A la entrada de Andorra a la Bella, ¿sabes? Y me acuerdo que había un señor diciéndole al niño, Mira, que más bonito no te gusta y tal, no sé, no sé, no sé, no sé. Mira, déjate que botas y tal, no sé qué. El niño, el padre es el que estaba ilusionado. Pero al niño le importaba aquello muy poco. y eso, pero vamos, eso ocurre en muchos deportes hombre, el tema de los Sánchez, de la Sánchez Vicario, por ejemplo saltó a que vamos que yo fue un drama, drama lo que pasa es que la niña salió buenísima y tal, pero... y los niños se defendieron jugando al tenis, o sea que pero era, claro, es que te cambia la vida del niño, o de una niña claro, porque el problema para un profesional pues como cuando pasa a trabajar, pues hay días que dicen, joder, pues vas a trabajar pero a un niño que todavía el coco lo tiene como lo tiene no, no, que tienes que ir a... no, no, que yo no quiero ir a jugar, porque voy a jugar al golf o voy a jugar a los cars o a lo que sea. Sí, pero es que hay deportes por ejemplo, y os voy a dar un ejemplo que conocéis todos, Kevin Swans un americano que fue campeón del mundo de 500 y tal 34, con Suzuki, el 34 34, entonces este que era, bueno, campeón del mundo era un tío buenísimo y tal al año siguiente de ser campeón del mundo empezó a caerse una vez, otra vez, otra vez y entonces, al año siguiente o a los dos años lo dejó porque aquí, en el motociclismo sobre todo y en el automovilismo como no te guste o sea, tú dices bueno, soy futbolista pero hoy no me apetece hoy voy a hacer el rata y tal aquí no le puedes llegar a coger manía a tu deporte claro, aquí entonces en el momento que por ejemplo, en el motociclismo o ciclismo por ejemplo, que también es otro deporte de mucho riesgo en el momento que te has metido dos palos seguidos te has hecho mucho daño a partir de ahí ya la cosa el nivel va bajando, ¿sabes? o sea, entonces Valentín un tío como Valentino Rossi con la edad que tiene y siguiendo en la élite es un loco de las motos entiendo no es un loco yo creo que es un apasionado aparte de que es un tío con un talento extraordinario, ¿no? porque es que todavía está ahí y le ves en el cajón y tiene 40 años claro que es que es muy fuerte que lo hemos visto desde así no, no y claro, ¿a qué edad empezó? o sea, el mundial pues es que empezó yo recuerdo que la primera vez que salió de Italia a correr fue en una carrera de campeonato de España en Jerez que dijimos además era un crin, 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 crin que era la primera vez que hacían una salida de su país y no sé si iba a cuarto o quinto y dijimos Ángel y yo este es el hijo de Graziano Rossi ahora sería el padre de Valentino pero entonces era el hijo de Graziano Rossi y entonces qué matices no, no, es curioso y este ha sido muy bueno hombre, lo que pasa que en honor a la verdad y ese es mi criterio que alguien podrá estar de acuerdo con él o no Valentino Rossi ha sido nueve veces campeón del mundo pero porque no ha tenido sobre todo en 500 no ha tenido rivales de mucha entidad cogió el periodo valle de los americanos claro entonces tenía Sete de Bernau Ocada tal, no sé qué o sea ahora mismo igual estaba arriba también arriba estaría pero ahora con Marquez Dovizioso Viñales Rins un pederoso abuelo ahora vamos cortas un poquito y te pasan cuatro o sea no oye Valentino y crees que Mar Márquez también marcará una de hecho ya creo que la está marcando una época como Rossi yo creo que va a tener más títulos que Rossi sí sí, sí tiene siete ya y tiene 25 años me parece pues tú calcula si todo va en condiciones normales es decir si no tiene mala suerte te has ido al suelo y tal y tal te has caído y has tenido una reacción grave y tal vamos Marquez puede estar corriendo sin problemas hasta los 30 y tanto si él quiere claro y ahora mismo es el piloto con más talento que hay ahí pero de largo o sea es que es de largo o sea está él y a una distancia considerable están los demás es el matiz con Swan por ejemplo Swan gana el título pero tiene alrededor una playa de que le están dando era que yo era tenía Arleini antes de caerse estaba estaba Lawson estaba Lawson estaba el australiano este Dujan no Garner Garner que ahora corre el hijo y tal y resulta que Kocinski no Kocinski no Kocinski este posterior pero vamos es que había cuatro ahí que siempre estaban claro déjame un momento síganme los consejos y están buscando muebles para su bar para su negocio para su vida visiten arqueroral.com la página web del mejor fabricante de muebles de Sobseca de Arte Noval bueno y de Toledo bueno y uno de los mejores de España Artenoval.com ¿qué les voy a contar de tomar el aperitivo? no hay mejor sitio para tomar el aperitivo para comer para tomar su pintor que en Guadalajara que Dublinghouse dublinguada.es es como estar en casa y además súper bien ha entendido con una carta estupenda con unos hitones maravillosos y lo que usted quiera lo va a encontrar en Dublinghouse y en su página web puede visitar para saber todo lo que puede encontrar el publinguada.es justo en la plaza mayor de Guadalajara escuchas y ves Coaching Golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito suscríbete te vas a divertir Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925-38-3553 whatsapp más 34 667-70-7842 contáctenos síguenos en redes sociales Dublin House Guadalajara como en casa nuevo concepto de pub irlandés acogedor tranquilo para disfrutar con tus amigos trato familiar distendido con las mejores tapas cervezas vinos gin tonics y lo que quieras con un gran restaurante que merece la visita ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería restaurante y pub en la plaza mayor número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51 síguenos en redes sociales yo también veo y escucho coaching televisión suscríbase dile a la campanita hágalo hágalo por favor que yo también lo escucho y lo veo ven a Golf Río Cerezo te ofrecemos un gran campo al alcance de todos retador exigente noble amplio y cómodo excelentemente cuidado con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19 Pro Shop zona de prácticas escuela de golf infantil y para todos los niveles con grandes profesores y todo ello con un ambiente relajado familiar y acogedor y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de Golf Río Cerezo teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com escuchas y ves coaching golf radio y televisión están buscando una propiedad cerca del banco una plaza de garaje un piso un chalet por favor hablen con Centuri 21 Antilla visiten su página web Centuri es un poquito especial Centuri con Y Centuri 21 con números puntores barra agencias barra Antilla y ahí van a encontrar toda la información que necesitan y pongas en contacto con Centuri 21 Antilla les va a merecer la pena con dos sedes en Madrid les van a ayudar no solamente en Madrid sino en toda España ¿Quieren organizar un torneo privado de golf o de padel? hay un experto en organizar eventos deportivos de golf y de padel CM Golf Carlos Marino su dueño les va a vender de una manera privilegiada y única cmgolf.es y además tienen 110 120 torneos al año con lo cual seguro que van a encontrar su torneo ahí cmgolf.es oye suscríbete suscríbete a Coaching con Radio y Televisión a Radio TV Golf a Televisión Golf y por supuesto a ahí lo tenemos la verdad es que pretendía continuar y seguir y hacer un corte porque estaba muy interesante pero también el black and roll este que nos han puesto que es como se llama el plato ha conseguido que paremos un poquito antes de seguir tú como no te des prisa tu rollito nos hemos tirado sí tú dale al rollo y te pierdes el rollito y verás tú dale al rollo y te pierdes el rollito no tienes el problema que todo está rico nos hemos tirado en plancha oye contadme más cositas estaba muy interesante todo lo que estabas contando pues mira yo te voy a contar que este rollito de Van Cook este rollito de Van Cook mira como está ¿qué es esa salsa? no sé pero está buenísimo es verde que nos la cuente David ahora de qué es esa salsa salsa de soja con está espectacular lo que hablábamos ahora durante los consejos publicitarios con Valentín si creía que hoy en día puede haber un piloto capaz de hacer lo que hizo Freddy Spencer en el año 85 creo que fue de ser campeón del mundo fue campeón del mundo de las dos sí pues hombre por poder yo creo que sí porque ahora la preparación física que tienen los pilotos es superior a la dedicación a la al que había todas sí no antes la forma física importaba menos y evidentemente vamos en la época de Nieto y eso ni ni broma ni había pero vamos ahora son auténticos atletas la mayoría bueno Aspar también fue campeón del mundo en 80 y 125 un año en 86 en 88 no me acuerdo y ahora se podría se podría hacer pues sí sí se podría hacer lo que pasa que es que por ejemplo la diferencia de correr en 80 125 no era demasiada sobre todo en motor de dos tiempos y tal no era demasiada ahora la diferencia entre correr por ejemplo en moto 2 a correr en moto GP es importante o correr en moto 3 y correr en moto 2 ¿sabes? y no te digo ya si correr en moto 3 si correr en moto GP ya aparte de que ahora mismo es es vamos es inviable ahora no ni lo ha hecho nadie ni creo que lo vayan a hacer ¿y por qué desaparecieron los pilotos americanos? los protagonistas de 500 en moto GP los pilotos los pilotos aquellos venían todos del Dirtrack sí venían del Dirtrack que como sabéis es un óvalo de tierra y claro cuando vinieron los americanos o sea en la época en que vino Kenny Roberts padre había un piloto magnífico aquí en el Jarama a la Cega cuando existía la Cega en el Jarama que se llamaba Pat Genen que yo no he disfrutado tanto en mi vida yo no le he hecho fotos más fotos a nadie que a ese hombre y evidentemente estos venían haciendo otra cosa el sistema de pilotaje que tenían aquí en los europeos era llegas al viraje frenas te dejas ir un poquito y vas abriendo el gas no, no los americanos llegaban frenaban y hacía ¡guau! entonces como controlaban del Dirtrack y todo esto pues entonces claro y luego hacían unas trazadas absolutamente distintas yo recuerdo una vez en el Jarama que no sé si era el jueves o el viernes o el sábado que estaba viendo los entrenamientos y me fui a la tribuna del Super 7 y tenía un cronómetro y porque era la primera vez que corría Spencer allí y según salía de las de Le Mans y tal me decía joder este tío hacía un segundo menos y había algún no entendido detrás que creía que se había entendido anda pero si Spencer no sabe trazar Le Mans digo evidentemente que no como lo verías tú digo pero si coges el cronómetro te das cuenta que hace un segundo menos así no, no míralo o sea ellos tenían un concepto distinto absolutamente los Lawson Kocinski y todos estos pues lo que pasa es que es que el motociclismo en Estados Unidos no tenía la repercusión de aquí y una y vamos hay un detalle los americanos venían a Europa a buscarse la vida claro venían a buscarse la vida y sobre todo porque no había repercusión en Estados Unidos claro allí tenían pues el Dirtrack y tenían por ejemplo las 24 de Daytona y tal y corrían carreras de superbikes pero el mundial curioso cuando una de las curvas más célebres del mundial de motos está en Estados Unidos en Sacacorchos en Laguna Seca exacto curioso pero el circuito ese es una porquería auténtica lo digo porque he estado otras veces pero el por ejemplo el detalle es que por ejemplo John Kocinski el año que fue campeón del mundo de dos y medio año de infausto infausto recuerdo para Carlos Cardus Carlos Cardus Tiriti Cardus en Australia precisamente la leo bien bueno pero Kocinski fue a su pueblo y le dijeron los amigos y tal oye cuánto tiempo sin venir no es que he sido campeón del mundo y le dijeron de qué no claro los americanos cualquier cosa que ganan son campeones del mundo de hecho el campeón de la NBA es campeón del mundo sí pero en este caso es que había sido campeón del mundo de dos y medio luego fue campeón del mundo de superbikes y tal pero y estos hacían otra cosa distinta hasta que ya el pilotaje fue cambiando y ya se fueron adaptando y sobre todo aprendiendo que el deel track es importante porque digamos de la nueva escuela americanos el único Nicky Hayden que en paz descanses sí nada más ahora no es que no porque antes sobre todo aquí fíjate en los campeonatos de España venían ahora si coges una lista que ahora se llama FinCET sí que es lo traspasaron esto traspasaron a una especie de campeonato europeo o algo así pero en este campeonato que empezó a tener el estatus que tiene ahora en el año 93 porque se hizo open es decir no solamente para pilotos españoles claro tú veías por ejemplo Valentino Rossi empezó aquí en el C este había un montón de pilotos prácticamente todos el año 93 fue campeón del mundo del 125 un alemán que se llama Dix Raudíes y fue campeón del mundo y campeón de España España era la meca del motociclismo de competición y es que tú veías y ves ahora una lista de participantes y más de la mitad son extranjeros claro por ejemplo Casey Stoner se hizo piloto aquí o sea ha habido un montón de gente que se han hecho pilotos aquí en España hay una anécdota sobre lo que está contando Valentín de Roberts padre tiene muchas no lo que está contando el segundo menos en el Super 7 Alain Prost cuando vino a la Fórmula 3 Elf la Fórmula 3 francesa Correa del Hanama les enseñó a todos cómo se trazaba el circuito y ese comentario de ¿por dónde va este? pues mira coge los tiempos y mira por dónde va Alain Prost claro el especial el elegido son gente que tienen un talento especialísimo como Spencer pero vamos es que ya te digo que claro venían los americanos en aquella época a finales de los 70 tal que es cuando empezó a venir Kenny Roberts este que había otro que corría que también era un americano pero canadiense pero que se había hecho que se llamaba parecía el niño bueno de la clase que no me acuerdo cómo se llamaba este chico y también es que venían y lo hacían de otra forma y luego ya vinieron la siguiente generación o sea Kocinski y todos estos Lawson era de la antigua porque bueno le pegué un repaso Kenny Roberts que corría con él cuando fue Freddy Spencer campeón del mundo que se le porque se arrugó Eddie Lawson y claro ahí pero vamos todos todos llevaban esta todos 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 llevaban eso las sensaciones de otra cosa algo especial que luego lo podían transmitir a la persona pero fijaros ahora a ver quién le va a enseñar a derrapar a Mark Márquez cuando resulta que hace cosas que vamos desafía las leyes de la gravedad a cada carrera hace cosas absolutamente impresionantes Valentín no le quería preguntar es el mejor Mark Márquez es el mejor piloto que has visto encima de una moto pues yo te diría que sí yo te diría que sí y has visto unos pocos ahora mismo el talento de este chico y sobre todo y sobre todo eh como actúa ¿no? o sea un hombre simpático un tío agradable la cabeza bien amablada y el tío hace y además ahora que se ha dado cuenta que las carreras duran 50 minutos porque antes quería hacerlo todo en los 10 primeros minutos ahora no él sabe que y sobre todo ahora ya pues fíjate tiene ahora mismo creo que tiene una diferencia en el la clasificación del mundial creo que son 50 y carrera y tres cuartos o dos carreras más de dos carreras tiene ¿sabes? entonces claro ahora ya y sobre todo él siempre 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 su tónica es arriesgar en en los entrenamientos o sea ahora en carreras se caen muy pocas veces antes os acordáis que se caía ahora no ¿y Lorenzo? ¿qué le pasa a Lorenzo? pues Lorenzo le ha pasado pues que ha tenido una caída seria que tiene de compañero de y ahora también al más listo de la clase por eso el más listo de la clase cuando le dijeron que iba a ir Lorenzo que se podía haber opuesto y no se puso claro pero fue Lorenzo que se metió en la boca al lobo bueno él se metió en la boca al lobo y lo metieron o sea el año pasado en Ducati cuando empezó a espabilar cuando le dijeron que no iba a estar al año siguiente ¿sabes? entonces y luego Lorenzo tiene 30 no sé cuántos tantos 30 y tantos le he visto empezar y evidentemente es un magnífico piloto es 5 veces campeón del mundo o sea eso no lo que pasa es que ahora pues no le está sacando el rendimiento a la Honda porque la Honda está hecha imagen y semejanza del que la ha creado que ha sido Márquez claro pues que y todos han seguido sus directrices que hacía Pedrosa con la Honda nada nada entonces ahora desde que desde que lo cogió Márquez el tema de Honda ahora mismo es una moto que él la ha sabido evolucionar él con su equipo y claro por muchos cambios que quieren hacer fíjate se lo llevaron a Lorenzo a se lo llevaron a Estados Unidos perdón a Japón allí donde HRC pues creo que tiene así como 600 ingenieros solamente para las motos de carrera pues claro pero ha venido y parecía que había cogido el hilo hasta la caída ha tenido mala suerte de la caída ahora parecía que iba a reaparecer este fin de semana en Breno y no va a reaparecer va a reaparecer en en Donington perdón en Silverstone bueno igual que se decía que la Ducati solo era capaz de sacarle la quinta esencia Stoner no lo que pasa es que Stoner será otro gran piloto que lo dejó muy joven en el momento en que se casó tuvo una niña y tal dijo me voy a pescar me voy a pescar ¿sabes? ese ya os he dicho que se hizo aquí piloto también los padres salieron de de Australia llegaron aquí se compraron una autocaravana de estas y vivían en la autocaravana o sea vendieron todo lo que tienen allí y se vinieron a a pagar la carga del niño sí, sí no, lo que pasa es que el niño salió a aprovechar aprovechó el tiempo oye al final poco estamos hablando de golf bueno lo tenéis aquí bien conado al meteros di algo estoy encantado de escuchar al profesor al maestro al maestro al maestro efectivamente no, no, no yo donde está el maestro yo me abarto bajo la agacho el golf fíjate yo precisamente escrito en el periodo de golf un artículo después de un tema de Ram y de y de Márquez una similitud que tienen uno y otro en cuanto a talento coraje y sobre todo trabajo trabajo porque es que estos ya lo ves en las carreras y te vas a decir no trabajan y eso que no pueden entrenar como sabéis están los los entrenamientos están están limitados no se puede no se puede pero estos trabajan como bestias y Ram pues imaginaos lo que trabajará este en el campo de prácticas y tándar de de entrenamiento y tal o sea esto es trabajo talento y sobre todo dedicación y dedicación y dedicación bueno de hecho si me permites hace cosa de un mes y medio estuvo en las vegas de despedida de soltero de uno de sus mejores amigos y el psicólogo el Cadi su preparador físico le dijeron dos semanas sin tocar un palo ni un palo pensé que ibas a decir que se fueron a las vegas también a la despedida y cuando le apreció John que ganó en Irlanda dijo es lo mejor que me ha pasado en el último año y medio hizo así guardó los palos en la bolsa poder resetear dos semanas sin tocar un palo es importante y por cierto ahora que estamos que me habéis dejado un huequito ahí para meter una conciencia quiero saber vuestra opinión de la retirada de Belén Mozo como jugadora profesional algo que se me iba a venir estaba deseando que me hicieras esa pregunta algo que se me iba a venir hombre yo no quiero que me la dejéis para justo la siguiente porque nos hemos pasado como 15 minutos así que volvemos volvemos ya mismo buscan un campo peaito a la catedral de Burgos a Burgos sin duda club de golf Río Cerezo es único y especial sede del trigésimo y trigésimo primer campeonato de España de la PGA un campo para amantes para profesionales para todos para todos magnífico muy muy jugable muy divertido además tiene un hoyo decino espectacular les recomiendo que visiten la página río cerezo golf.com está buscando mesas y sillas para su casa para su negocio para su hogar para su vida en fábrica de mesas y sillas lo va a encontrar es la mejor fábrica de mesas y sillas que hay en España sin duda mesas y sillas punto es es su página web visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesitan en mesas y sillas escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla creamos hogares suscríbete 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 y dale a la campanita ya sabes Coaching Golf Radio y Televisión Televisión Golf y Radio TV Golf ah y no te olvides de la edificia española si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesasillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión están buscando una revista para leer y aprender el golf y muchas más cosas busca además golf nacional internacional latinoamericano soygolfista.com.co esa es la página web vayan a ella y regístrense y de inmediato colocan su oportunidad y les va a llegar todos los meses unos artículos estupendos maravillosos con unos articulistas de primer nivel bueno también estoy yo que es la crónica de España les va a gustar están buscando tener una página web viral que les permita estar posicionados en internet buscan redes sociales que les dé viralidad y que les haga vender hablen con mi negocio de web sin duda la mejor empresa de marketing digital de España y por qué la mejor porque llevan mis redes personales llevan las de Coaching Golf Radio y Televisión las de Antenogar las de Fábrica de Mesas Sillas las de Green City las de Campamento de Golf Campamento de Fútbol lo van a encontrar extraordinario y magnífico ¿por qué? porque mi negocio web es mi hija mi mujer y yo la mejor la mejor empresa de marketing digital que puedan encontrar estamos ya de vuelta estamos aquí con el dedo pincha 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 aunque ellos me lo dicen porque no lo están viendo ustedes antes de empezar me han visto trotar por un por un trotando tú ¿que tú has trotado? dando ah encima de un caballo por favor suscríbase pero es que ahora cuando ellos se levanten cada uno de ellos me van a grabar el suscríbase y dale a la campanita y lo vamos a repetir yo no me niego suscríbase suscríbase sé dónde vive suscríbase 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 estábamos hablando de Belén Morozo que también va a hacerlo porque me vamos a la vamos a perseguir en Colombia y su retirada su pronta retirada sí su pronta retirada eh teniendo en cuenta que ha tenido dos lesiones que le han marcado mucho sobre todo a esta última pero yo realmente la veía porque hay que decir que es una influencer de la número uno yo creo de la golfista en Instagram tiene no sé cuántos miles y miles de seguidores en Estados Unidos ¿cómo dices que se llama? Belén Morozo Belén Morozo voy a buscarla y además correcto pareja número uno del mundo del tenis en dobles exacto y juega juega muy bien el tenis y ella pues tenía unas grandes dotes para jugar al golf y creo que lo ha demostrado lo que pasa es que no sé si el haberse ido a vivir a Colombia incluso hace un año y medio me acuerdo en Australia llegó a ir primera ¿te acuerdas? cuando el Vendaval es el que quedó tercera que es un hoyo en uno o sea unas cualidades espectaculares pero ha decidido que lo deja es que hay que tener en cuenta una cosa el profesional del golf tiene unas obligaciones tiene que llegar a un mínimo de ganancias para mantener la tarjeta todas estas cosas entonces claro como de ganancias económicas sí claro claro es que en el golf es lo que se ha ganado por dos o tres dólares te puedes quedar sin tarjeta y la tarjeta es la licencia para competir en el circuito exacto la licencia y te pasas a la segunda división el webcom entonces en vez de luchar por un torneo por ganar tres millones de dólares te pasas a jugar un torneo donde puedes ganar a lo mejor doscientos mil en el golf si se puede decir eso de maldito parné maldito parné sí sí pero es que el parné hombre el que ha ganado este chico que además es el número uno del mundo pues se ha llevado dos millones de dólares por ganar ayer no está mal hombre tampoco está mal lo que se ha llevado a ahorrar ¿no? 475 mil dólares sí es lo que estamos hablando que tú en la segunda división si ganas es una cifra que dices vale pero es que ya el quinto el sexto a lo mejor está en 70 pero claro es que esto tiene su servidumbre también es decir y volvemos otra vez a que Belén Mozo se ha retirado o por lo menos se ha retirado de la competición activa es profesional el golf necesita igual que muchísimos deportes una dedicación porque es que hoy estás jugando en Wisconsin y a la semana siguiente estás jugando en Hawái a la semana siguiente no sé y no te digo ya como hay jugadores que hacen el circuito europeo en el circuito americano claro o sea o sea fijaos que los que ayer han estado jugando el el San Yud este la semana anterior habían estado en Irlanda en Irlanda jugando el Open Británico es que aquí hay un matiz es que hay que diferenciar a los especiales o sea a los Garcias Kepka Ram Mikkelson a los buenos buenos al top 20 dirías sí los que suelen ganar que tienen un calendario restringido porque claro ellos buscan los torneos de prestigio que a su vez tienen mucha pasta pero de prestigio y al yo he leído más de un artículo sobre los funcionarios del golf porque son verdaderos funcionarios o sea jugador que sabe no no es que aquí en el golf estamos hablando de lo que es la élite es decir tanto el circuito americano como el circuito europeo pero en el circuito europeo por ejemplo hay primera división segunda división y tercera división o sea en el Alps Tour que es la tercera división resulta que tú puedes ir a te toca jugar en Kazajstán y te vas hasta allí no pasas el corte y no cobras un duro claro que además te tienes que pagar tú si vas con Kali tienes que pagar la ética claro pero es que incluso en el Challenge que es digamos la siguiente pasa igual lo único que pasa que ganas un poquito más pero es que ya incluso en el circuito europeo o sea tú te vas a te vas a Suráfrica por ejemplo que también se disputan torneos se disputan torneos del circuito del circuito europeo y tú te vas a Johannesburgo a jugar y resulta que no pasas el corte y te vienes como te has ido o sea hotel que has tenido que reservar cuatro días pues acaso el viaje el Cadi a mí me decía un profesional un profesional español dice es que hay veces que te pones delante de la bola con un par de tres metros y dices si la meto tengo pagado el colegio de los niños si no no o sea te quiero decir que es que bueno es como el fútbol por ejemplo es decir el que está en tercera división o en la segunda B que es la última bueno pero el fútbol al final paga el equipo si no pero me refiero al si si al equipo de acuerdo pero es que aquí hay un jugador que juega en yo que sé el fue en la brava B que juega no sé qué entonces ahí el jugador a lo mejor gana mil euros Melgar se va a poner contento de que hayan nombrado al Fuenlabrada que es el director técnico que además era un jugador de golf entonces resulta que que ganan ese dinero pero es que no en tercera división o en segunda B o en regional preferente lo que sea no salen de aquí es decir pueden jugar en Leganel Fuenlabrada Las Rozas Ávila o Segovia o Guadalazara que a lo mejor autobús autobús pero si tú estás aquí y te dicen no el challenge no pero tienes que ir a jugar a Turquía claro empieza a sumar euros de viaje o a Noruega o a Finlandia o donde sea y es que si no vas pierdes puntos claro y puedes perder la tarjeta además no no es que si tú para ascender digamos tienes que quedar entre los 15 primeros es automáticamente pasas al siguiente y luego está la escuela la escuela te presentas a una clasificatoria donde entran otros 5 que es criminal o sea que te quiere decir que el golf no es todo gloria y rosas y dos millones que se lleva uno no 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 hay algunos que sí otros me ha quedado claro que yo a nivel competitivo no voy a hacer nada y te piensa jugador que termina pasa el corte termina el domingo en donde sea en Memphis y la semana que viene toca el Open de Canadá en Toronto coge su avión o bueno si ayer en Estados Unidos van casi todos en aviones Libra el lunes o sea que es a lo que voy del funcionariado Libra el lunes y el martes ya está en el campo claro está en el otro porque el torneo se fue el jueves pero el miércoles hay Proam donde ganan a jugar a jugar con tres aficionados con tres aficionados que han pagado y luego que o han pagado o son y suelen pagar una pasta una pasta no no pero pueden ser gente del patrocinador empresarios cualquier cosa pero fíjate hablando antes como ha dicho Valentín de que juegas hoy aquí mira ayer por ejemplo terminó un grande de las chicas de Levy este fin de semana se juega el Open británico o sea vienen de Estados Unidos a Europa lo cual me parece una locura va en contra de todo es absurdo si pero mira pasó la semana pasada al revés bueno por eso hacen también lo de las motos y los coches volvieron a Estados Unidos y la semana anterior era lo que no pero cuando cuando cambias de continente normalmente hay una semana entre medias no ha habido gente que va o sea hay más de yo he hecho por ejemplo Japón Australia Malasia y ahí no hay pero estás más o menos en la zona otra cosa es que el viaje sea más o menos largo si pero que tú llegas allí el martes y el jueves te subes en la moto si si claro o sea no te vas una semana antes allí para que se te pase el jet lag porque yo he viajado hemos viajado en el mismo avión mucha gente es que es eso a lo que me refiero sabes que te digo durísimo es que el deporte siempre es muy duro cualquiera que sea claro muy duro y claro tú por ejemplo los chavales que empiezan en el karting que le cuesta a papá mucho y quien llega uno o ninguno hasta que hasta que el niño es muy bueno que a lo mejor ya el material no le cuesta pero a papá cuánto le ha costado ahí pues casas hay que decírselo al padre de Fernando Alonso por ejemplo o de Antonio García o de Antonio García es un portento y claro enseguida o el padre de Carlitos Sainz Jr pero pero claro que es pero que es poner poner y poner el tema está aquí que siempre tenemos la imagen del deporte de los de los buenos de los especiales de los fuera de serie pero lo que hay debajo en cualquier categoría es lo que sostiene al final el deporte claro sin duda oye si me permitís solo para cerrar lo de Belén Mozo que mucha gente dirá pero bueno esa chica tan joven que lo deja pues si lo deja es que no te puedes imaginar lo que es Belén Mozo ahora mismo con contratos publicitarios es una máquina de hacer dinero de hacer dinero entonces pues ella a sopesado ha dicho estoy lesionada no 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 estoy haciéndolo como yo pensaba y tal aquí tengo una forma de ganar dinero sigue hace sus ejercicios sigue vendiendo cosas pues ha decidido eso que a lo mejor vuelve dentro de dos años pero Jorge por lo que hemos dicho porque ser profesional la implica jugar X semanas al año y igual no puede yo creo que ya la visión de ella ya era independientemente claro pero sabe que tiene que tener los objetivos esta gente confeccionar un calendario tanto tanto ellos como ellas no es fácil o sea no 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 intervienen también los intereses de sus patrocinadores claro que le interesa pues yo que sé que tengas que jugar en Suiza en no sé dónde y en no sé dónde claro pues te patrocino una relojera yo tengo que deciros que eso se ha acabado tengo que decir por cierto tengo que decir aquí a mi amigo Víctor Casado exdirector de Antequera Golf que ha pasado las preliminidades del Víctor Sol del Senior y ha jugado muy bien enhorabuena amigo eso es muy complicado bueno bueno muy complicado bueno y sé que vas para adelante a Estados Unidos y yo voy a ir detrás de ti en cuanto pueda segundo Valentín nos hemos quedado con la gana de más ¿te vuelves a sentir el programa? sí venimos bueno vamos a mirar la agenda perdone vamos a mirar la agenda que yo le llevo la agenda al maestro yo miraré la agenda según septiembre o finales de agosto ya veremos cuándo en función de la vacancia me das un toque y vamos hablas conmigo luego y ya lo cerramos no hablas directamente con mi si me viene esto con él que era lo siguiente que iba a venir no voy a tener que hablar de mí con el acuerdo voy a recordar que Jorge Almenteros tiene un 2% de los programas hechos de Couchingos Radio y con esto acrecentaría el porcentual y Valentín ya va a la zaga está como en el 0,75 una cosa así así que estaría muy bien cuando queráis muchas veces eso era lo que te tenía que decir así la enteramos dos veces y nos divertimos lo estaba diciendo una pregunta más por favor ¿quién quiere hacerme una pregunta? lo que sí tenemos que pedir antes de despedirnos es lo de suscríbase no sé señores como se lo habrán pasado yo me lo he pasado de maravilla y con esta gente ha sido estupendo y además yo tomando mientras tanto un vino me lo he pasado de maravilla y ustedes espero que sí y en Bancú y en Bancú y un Martín en la cuesta que esto ya lo voy diciendo porque seguramente lo van a ir mucho cuídense Valentín le volvemos a ver de inmediato y sobre todo muchísimas gracias salud Jorge igual que Valentín muchísimas gracias un placer un placer un placer ya lo sabes casi ocho meses que no nos veíamos muchas circunstancias Charlie Ramón Ramón Charlie gracias por vuestros un placer los comentarios y yo sigo aprendiendo sobre todo los míos de golf esto ya es el tiempo vaya bien también bueno vaya bien bien te empiezas a dar miedo bueno a Ramón lo sacaremos al cabo ya veréis yo te saco la semana que viene y te tienes licencia cuídense volvemos gracias y ya vamos en el segundo pronto el tercero chao chao adiós si no quiere que le persiga si no quiere que esté detrás de usted suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión no puedo seguirte escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports en Golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete suscríbete en youtube te vas a divertir escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports en Golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso a los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consultenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar amigos de coaching golf muy buenas tardes mías aquí en colombia en bogotá la capital de mi país mi nombre es rodrigo camargo y soy uno de los invitados al programa de coaching golf que dirige mariano puerta desde españa les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de uruguay de argentina de españa de colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto Puma4.com el 4 con número Antequera Golf mucho más que un precioso campo de golf 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía diseñados por José María Cañizares par 72 y Slope 145 es un campo exigente ecológico y rodeado de especies protegidas venga juegue y viva esta experiencia en primera persona en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes dos magníficos hoteles Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena y tres magníficos restaurantes complejan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf Antequera Golf el campo perfecto para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Ven a Golf Río Cerezo te ofrecemos un gran campo al alcance de todos retador exigente noble amplio y cómodo excelentemente cuidado con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19 Pro Shop zona de prácticas escuela de golf infantil y para todos los niveles con grandes profesores y todo ello con un ambiente relajado familiar y acogedor y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de Golf Río Cerezo teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Dublin House Guadalajara como en casa nuevo concepto de pub irlandés acogedor tranquilo para disfrutar con tus amigos trato familiar distendido con las mejores tapas cervezas vinos gin tonics y lo que quieras con un gran restaurante que merece la visita ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51 síguenos en redes sociales Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925-38-3553 whatsapp más 34 667-70-7842 contáctenos síguenos en redes sociales century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares pues Holiday Gold nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España Portugal parte de Marruecos Italia Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí la diferencia es la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional con premios nunca vistos en categorías amateur te sorprenderás Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos nuestra prioridad que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo no dejamos lugar para los imprevistos cuidamos hasta el último detalle objetivo que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable más información en www.greencidegolf.es o en el teléfono 949-870-170 desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesasillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de fuma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas y ves coaching golf radio y televisión ... ...